Creer en cristalizar sueños e ilusiones y creer en romper sistemas es el mayor legado que la especialista en 400 metros planos en atletismo, Ana Gabriela Guevara, ha aportado para celebrar el Día Internacional de la Mujer en México. El hecho de haber sido atleta, el hecho de haber sido campeona mundial y de haber sido medista olímpica, es un motivo de festejo, de haber dado esa dignificación a la mujer mexicana y ese empoderamiento a la mujer mexicana y esa visualización también de verse ellas en algún escenario. La solorense que cumplió 40 años de edad el pasado 4 de marzo, sabe que hay muchos motivos para festejar este día y también sabe que en el andamiaje y construcción queda mucho por hacer en la vestimenta, la cuestión ideológica, cultural, social, educativa, los usos y costumbres por mujeres que no tienen voz. Lo simplificaría en una palabra, creer. Yo creo que eso ha sido la mayor contribución que le he dado a niñas, adolescentes y a mujeres maduras y adultas en México, creer. Pues yo creo que el mayor logro fue el de, como mujer, haberme metido en una disciplina que no había referencia y haberle demostrado al propio sistema que sí era posible. La actual senadora destacó que seguirá en política. Nada está escrito en política y mencionó que no está peleada con el destino. Con información de José Luis Simón e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.